Que tenemos una información, la verdad que nos pone muy contentos, porque bueno, cuando arrancamos el primer programa, allá por agosto, habíamos pedido que se empiece una campaña solidaria por un atleta casarense que precisaba la ayuda de todos, de empezar a difundir, de juntar el dinero, y finalmente, todo lo bueno que hizo la ciudad de Carlos Casares, todo lo solidario que fue, finalmente tuvo sus frutos. Y nosotros, como fuimos los primeros, ahora vamos a hacer lo último y vamos a cerrar esta linda campaña, estamos con Emiliano Nievas. Emiliano, ¿qué tal? Buenas tardes y felicitaciones por el logro. Bueno chicos, muchas gracias, gracias por la invitación Hernán y Anton. Bueno, les paso a comentar un poco lo que fue este mes vivido, la verdad que fue increíble, en todo sentido, cariño, afecto, colaboración. Bueno, está a la vista lo que fue. En un mes hemos logrado el objetivo, o sea, rematamos con la carrera que fue el domingo, que bueno, esperábamos mucha más gente, pero bueno, debido a diferentes eventos, la gente que estuvo fue lo más suficiente y bueno, se pudo llegar. Llegamos a 720.000 y bueno, la cifra que queda es más accesible y bueno, mi familia va a aportar lo que queda, ya que ellos pueden. Creo que lo más grueso fue gracias a la colaboración de la gente, que bueno, nada más que agradecer y agradecer por el resto de la vida. Porque la verdad que fue increíble lo que pasó en un mes y bueno, después con respecto a la carrera fue muchísimo el afecto de todo, de todo. La verdad que estoy sin palabras, solo me queda agradecerles y agradecerles. Pensar que cuando estuviste en el primer programa, estábamos ahí todos haciendo campaña para que vos llegues al objetivo y te dijimos, cuando no nos salió al aire, pero que ibas a volver con tu objetivo cumplido y hoy podemos decir que llegaste, que lo lograste, algo tan importante más que nada para vos que es la salud en general. Y es importantísimo el apoyo que realizó Carlos Cazares ante esta situación y realmente nos pone felices porque el que quiere puede, el que quiere puede y lo puede realizar, así que realmente nos ponemos muy felices por vos. Y no pudimos estar presentes en la carrera por diferentes situaciones, estuvimos cubriendo las otras disciplinas, pero bueno, así nos toca, pero realmente estuvimos ahí presentes con vos y bueno, desde acá te queremos felicitar por el gran trabajo que hiciste. La verdad que sí, fue un mes de mucho laburo, aunque la gente aportaba para mí, uno también tenía que moverse. Después con respecto a la carrera, fueron dos semanas, se organizó en dos semanas y bueno. ¿Quién estuvo a través de la carrera también para nombrar a la gente? Porque bueno, siempre es importante también el que colabora con eso. Mirá, no voy a nombrar, pero bueno, estuvo lo que sería toda la agrupación casarense de atletismo, que son muchos y bueno, traté, en realidad no quería ser parte, o sea, más que nada quería que la hagan a beneficio, pero no estar metido en lo que sea de organización, ya que tenía demasiado con lo mío. Bueno, como soy yo, no me quedó otra que dije, bueno, sí, tengo que ponerle el pecho y meterle para adelante. Así que bueno, me moví junto con ellos a la par y bueno, logramos sacar una linda experiencia y bueno, que bueno, gracias a eso pudimos llegar al objetivo. Y bueno, ahora para allá, ya con el objetivo cumplido, con la plata recaudada, los detalles, me dijiste recién que el 2 de noviembre es la operación, bueno, después ya lo habías contado un poco al principio, pero para refrescarle a la gente, cuánto te va a llevar de recuperación y bueno, todo lo que sabes de la operación. Bien, el 2 de noviembre ya tengo la fecha, yo voy a viajar un día antes y después voy a estar 3 días más cerca por observación y demás. Después, bueno, nada, me va a llevar más o menos unos 15 días que voy a estar con una sonda y después, bueno, serán pasos a seguir a medida que vaya evolucionando. Allá, bueno, obviamente la internación va a correr por cuenta de la clínica y demás. Sí, sí, eso ya está todo en el presupuesto, que justamente esta semana ya tengo comunicación con ellos y bueno, ya definen bien presupuesto y demás. Imagino que ahora manejar la ansiedad, porque ya primero era nervio, ahora hay ansiedad. Ahora es contar los días, pero bueno, tranquilo y ya más o menos hemos bajado un cambio, sabemos que bueno, ya lo que parecía imposible hoy se hizo realidad y bueno, podemos estar tranquilos y esperando el momento. Yo creo que ansiedad, ¿miedo tenés? No, no tengo miedo, tengo ganas de volver a la normalidad. O sea, no, lo que venga estará bien. Eso justo te iba a preguntar cortito, ¿qué proyectás ya? Porque ya imagino que después de la operación, por todo lo que pasaste, por el año de pandemia, por todo lo que te pasó, ¿qué fue lo primero que proyectaste? Dijiste, ah, bueno, cuando ya tengo el alta voy a empezar por esto. Obviamente que debe ser por correr. Ni hablar. Proyectar, ya había proyectado de antemano. Aún con esto ya había hablado con mi entrenador y bueno, le dije que bueno, quería preparar esto, esto y esto. Me dijo, pará, bajá un cambio, porque ya obviamente estaba muy pasado de vuelta y bueno, me dijo, bajá un cambio, vamos paso a paso, después de la operación se ve. Así que bueno, nada, después de la operación va a ser volver a tratar de cerrar el año con alguna competencia, ya que bueno, no lo veo imposible. Pero bueno, voy a hacer el esfuerzo, ya que bueno, me lleva 15 días, yo tengo la operación el 2 de noviembre, serán 15 días de recuperación por el 1 mes, se me hace diciembre. ¿Y pero cuánto venías parado ya sin hacer nada? ¿Cuándo fue tu última carrera, te acordás? La última carrera fue en abril, 18 de abril, después yo seguí entrenando y empezamos... 18 de abril de 2020. De este año, de este año. No, de 2021. Ah, de 2021. De este año y bueno, empecé a seguir entrenando obviamente y estaba preparando Rosario, que se corrió en agosto. Así que bueno, yo el 23 de julio ya definitivamente estaba afuera de todo. Obviamente siempre pensando en que en un mes lo tenía resuelto. Pasó un mes, pasaron dos, pasaron tres y vamos para cuatro. Claro. Así que bueno, ya hace cuatro meses que voy a estar inactivo. ¿Cómo lo toma tu familia? ¿Cómo lo vive toda esta situación? ¿En algún momento se imaginó estar en este...? No, la verdad que bueno, mi familia es el aguante que han tenido porque ya si bien saben es difícil controlar estos tipos de situaciones porque bueno, uno es continuamente activo, trabajo, laburo, no sé, entrenamiento y de buena primera no hacer nada. ¿Cómo controlar semejante locura? Y bueno, ellos se aguantaron todo desde el primer momento y bueno, nada más que agradecerles. Emi, ya para ir terminando la charla, ¿te gustaría enfocarte ya de lleno en lo que es la maratón? No sé si a nivel profesional, pero así como dijiste vos, decir bueno, en el calendario hay 10 carreras, decir bueno, proyecto 8, proyecto 7, tratar de participar lo que más se pueda. Sí, ni hablar. Bueno, la idea era si llego bien con una buena preparación, la idea es meter alguna carrera de pista, que bueno, son cortas, son explosivas y bueno, ya después yo ya tengo que pensar más que nada en el año que viene. El año que viene empezar a buscar carreras y bueno, ya prepararme para lo que el entrenador crea que sea necesario. Sí, para eso voy a estar. La idea, obviamente, también me tocó justo... ¿El fútbol ya retiró? Retiro. ¿Jugar en amateur? No, tampoco. ¿Tampoco? ¿El fútbol 5? Nada. Desde que yo me metí a esto, dejé el fútbol por completo. La verdad que creo que es el deporte que más me llena, si bien en el fútbol tuve grandes momentos y bueno, llegó un momento que siempre se lidia con un montón de cosas y bueno, conocí esto y esto la verdad que es un cable a tierra, me llena y bueno, prefiero esto mil veces. Emi, quería saber quiénes fueron los ganadores de la carrera. Los ganadores de la carrera fue... la general masculina fue Daniel Jauregui. Si te digo el tiempo, te miento. Pero bueno, corrió rápido el muchacho. La general de damas, Florencia Moro. También, primero y bueno, la verdad que el triunfo de ellos fue como si hubiera sido mío. Porque la verdad vino mucha gente de afuera, también participó mucha gente de acá, pero bueno, se llevaron el triunfo de ellos y bueno, la verdad que fue una satisfacción enorme que lo hayan obtenido ellos. Bueno Emi, estamos felices, realmente estamos contentos por vos. Se cumplió el objetivo, como siempre agradecerte por estar acá presente y contarle a los oyentes. Emiliano, un deportista casarense que bueno, en esta ocasión le está pasando esto. El 2 de noviembre ya se opera y podríamos decir que vuelve a la normalidad. Sí, pero lo que le vamos a pedir, la foto antes de entrar al quirófano. Ni hablar, ni hablar. Va a llegar la foto y bueno, obviamente va a llegar también la primera carrera. ¿Va a entrar con la camiseta Racing, no? Sí, sí. ¿Te operan con la camiseta Racing? No, vale. No me la sacan esa. Imaginate que hace frío dentro del quirófano. Emi, agradecerte, felicitarte y bueno, nos pone contentos de que puedas... Que esta operación vuelva nuevamente vos a la normalidad y hacer lo que te gusta. Dale, gracias chico por el espacio y bueno, agradecerles a toda la gente que colaboró y bueno, que gracias a ellos fue posible esto que parecía imposible.